Bueno, ayer laburamos en conjunto con la investigación, con la policía, y decidimos dar la recompensa a quien nos aporte datos certeros. Pero bueno, estamos en la búsqueda. Como te comenté de atrás, como te dije, hablando de nosotros, nos robaron mucho, el daño fue muy grande y esperamos la ayuda de todos. La recompensa que decidimos con los compañeros es vestir a todo el año a la persona que aporte los datos certeros. ¿Hay expectativas que esto pueda funcionar para dar con los malhechores, tratar de recuperar los robados? Suma, creo que suma y estamos desesperados por la situación. Así que la recompensa de esa, el daño fue, como te digo, enorme. Así que por eso se decidió la recompensa tan grande.